El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Bueno, aquí estamos, así somos y así seguimos. Te invito a ti, a ti, a ti, que eres oyente del show, pero además que nos siga a través del canal de YouTube, que es momento de darle like a este contenido. Comenta y comparte, porque estará con nosotros todo el equipo de Sin Filtro el día 2 de octubre en el Prudential Center. Pero además, tenemos unos regalos especiales. Tenemos un tiempo amagando con unos regalos para los seguidores de Sin Filtro. Sin embargo, ya la dinámica se estableció. Y entonces, ¿qué debes hacer? Dale like y comenta en este contenido. Puedes compartirlo también. Y aquí se llama una bandeja de debates interesantes siempre ahí debajo. Así es que, si tú eres team quien sea, tú lo pones ahí debajo. Gracias por ser fiel al contenido de Sin Filtro Radio Show. Y por supuesto, nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale like a nuestro contenido en YouTube. A los Focas TV Show. En el día de ayer, en el programa Los Focas Radio, en vivo, en el live que ellos realizan nueve en punto, tenían como invitada a la señora Wanda, que le dicen Doña Wanda. Entonces, cuando yo escucho la edad de ella versus la edad mía, yo digo, pero entonces yo soy un señor ya abatido, Doña Wanda. En lo de Don, yo creo que Caro dijo aquí hace un tiempo que a ella le dicen Doña allá en su PH, ¿no? Sí. Sí. Te dicen Doña. Lo que pasa es que yo creo que eso no va tanto. Es un sinónimo de respeto. Ajá, exacto. No va tanto con la edad a veces, sino con respeto. Por lo menos a veces uno le dice a usted, bueno, mira, en Colombia, en Colombia, y yo imagino que los que han ido acá de la cabina a Colombia, hasta a los niños se le dice a usted. Eso es respeto. Sí, es como de respeto entre niños, entre adultos. Es como de respeto, no por la edad que tenga. O sea, no tiene que ser un envejeciente o una persona de edad para tú decirle a usted o para decirle Don, Doña, o Señor, o Señora. Denise, pero el respeto es algo que se gana o se exige. Se gana. El respeto se gana. Se gana, se gana. Y sí tiene que ver a veces como las personas te visualizan y entienden que quizás por tú tener hijos, por tener una posición, por proyectarte de una forma X, te pueden decir usted, Señor, Señora, Don, Doña, y así sucesivamente. Pero tiene que ver con tu proyección y también como la gente quiera asumir tu perfil. Pero aquí no lo hacen por respeto. Yo siento que sí, algunos sí. No, no lo hacen por respeto. Lo hacen porque una persona adulta y como uno por costumbre le dice, ay, Don fulano, usted, Doña fulana. Porque el ejemplo de Doña Wanda, por ejemplo. Cuidado, cuidado. Mira, yo quiero mucho a Doña Wanda. Cuidado. Pero aquí nadie respeta a Doña Wanda. Y le dicen Doña Wanda. Ok, ok. ¿El Doña Wanda no es por respeto? No, claro que no. Ajá. ¿Y por qué? Doña Wanda es porque es una mujer que tiene dos hijas, que uno la ve muy grande, dos mujerones. Y empezamos a decirle, Doña Wanda, la madre de fulana y prenceja. Es como Doña Carmen, mi mamá, por ejemplo. Pero la gente no la conoce, la gente no tiene por qué respetarla. Porque la gente no la conoce a ella. Pues entonces ahí cae, como se perfila, por el hecho de tener dos hijas mayores, quizás se ha ganado el Doña Wanda. Es una señora, no es una señorita, porque ya parió. O sea, después que la gente pare, yo entiendo que ya viene siendo señora. Pero es lo que te digo, por lo de señora, no por respeto. Tú le puedes decir usted a una gente y no respetarlo. Yo suelo tutear mucho a la gente. Por ejemplo, a quien le dicen don, yo le digo tú. A quien le dicen usted, yo le digo tú. Porque me hace como romper una barrera. No de irrespeto, sino una barrera. Por ejemplo, yo recuerdo que Dios lo tenga en gloria. Los que son de la radio y los que han trabajado promoción artística van a saber muy bien, Gabriel Grullón Alba fue director del grupo Medrano, llamado Micro Ondas Nacional en su momento. Yo recuerdo que a Gabriel, todo el mundo le decía don Gabriel. Y yo siendo un muchacho, la primera vez que lo conocí. ¿Cómo tú estás, Gabriel? Y recuerdo que alguien del lado mío me dijo un artista. ¿Y cómo tú lo dices tú? Cuidado donde te lo ofensa de eso. Y me tomó un cariño especial, Gabriel Grullón. Saludo para su esposa viuda, Doña Flora, allá en La Vega. O sea, eso de don, a veces, o doña, más que tú respetar a una gente, también la gente tiene que respetarse a él, para tú respetarlo. Entonces, doña Wanda, yo creo que ella no se respeta. Y como el otro lo va a respetar, ella no se respeta. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Pero que estamos hablando de eso, que a ella le dicen doña Wanda porque tiene dos hijas adultas. Que por la edad. Porque hay una parte, perdón, de República Dominicana y de muchos países también, que le dicen doña o señora para, como burla, como, como, mire, identifíquese que ya usted no es una niña, como una burla. O sea, porque aquí, principalmente aquí en República Dominicana, desde que tú cumples 30 años, te empiezan a decir vieja. ¿Qué? Mardita vieja. Vieja del diablo. Doña, muévalo durísimo. Doña, muévase de ahí. Muchas personas, y saben que la mayoría lo hacen, por eso es que, claro que sí, si te dicen doña es por respeto o señora por respeto o no tutearte, también es por respeto. Pero la gran mayoría lo hace para eso, para ofenderte. A mí ni me gusta decirle doña a la mujer en la calle. Si tengo que ayudar a alguien a cruzar la calle, yo le digo mamá, papá. Exacto, ¿es verdad? Sí, como que tengo esa costumbre. No, no, yo prefiero que me digan doña o papá. No, porque yo soy papá. Una persona adulta, yo le digo eso. Pero tú haces mención de que doña Wanda no se respeta. ¿Por qué tú crees? El comportamiento de ella, no sé, yo creo que uno debe como ubicarse en tiempo y espacio. ¿Qué hace esa mujer azarando en lo medio? No, que la llaman. Oye. Y va para un programa para trabajar con Wilson. Señores, dejen que estaba aquí. Va a trabajar con Wilson. ¿A qué? Va a trabajar con Wilson. ¿A qué? Que resuelva su problema familiar, que no vaya a los programas. Ok, que tenía que hablar de eso, de su nuevo proyecto. Pero hablar de lo mismo, de los problemas familiares, que resuelvan ellos sus problemas familiares. Pero le preguntan, Sandra. Óyeme, yo contesto lo que yo quiero. Tú me preguntas y yo contesto lo que yo quiero. Pero tú eres una comunicadona. Y tú eres veterana, Sandra, ¿verdad? No, no, pero ella está bien. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿cuál ha sido el error de doña Wanda? Ok, paso y le pregunto a ustedes. Les voy a responder a Yulay con una pregunta. Sandra, usted dice que ella no le haría ningún aporte a los medios. Ella como comunicadora, ella como panelista. Bueno, ahora cualquiera es panelista. Cualquiera es panelista. Y ella haría aporte, entonces, ciertamente. Ella, ok, que ella va a hablar de todo lo que se habla. De la farándula, a su modo, a su manera, perfecto. Yo creo. De todo lo que ella quiera. Sin embargo, a mí me agradaría ella en un programa. ¿No le va a ir mal? No, no, no. El que puso el subtítulo fuiste tú. No, no, porque yo lo que creo es que ella podría hablar de vivencia de una mujer que viene del barrio, que vive en el barrio, porque no todo el mundo tiene seis blowers en su casa. Y con todo lo que le ha pasado. Y con todo lo que le ha pasado. Y con todo lo que le ha pasado en su vida. Claro que sí. Como la diferencia que tiene con sus nietas. ¿Cuáles nietas? Claro, claro. Con las nietas. Porque ella quiere buscar a Catalella. Pero ¿y la de Mami King? ¿Por qué no la busca? Ay, ¿verdad? También. De la misma manera. Pero Mami King no la quiere dejar, según ella. Por Dios. Pero ¿y la de Mami King? Porque ella la tuvo años con ella cuidándola. Con mayor vera tiene que buscarla más. O sea, si mi madre... Cuidado. Que Dios me la mantenga en gloria y viva y sana y de todo y en salud. Si mi madre hubiese sido una bandida con nosotros, yo no le entrego un hijo mío. Oh. Entonces, Mami King siempre dice que su mamá es esto, que su mamá es lo peor del mundo, que el diablo, que el demonio. Pero quien tuvo la hija o hijo de Mami King fue Doña Wanda durante mucho tiempo. Entonces, si tan mala ya fue, ¿para qué le entregó su nieta o su nieto? Permítame colocar alguno de los fragmentos de su participación en el día de ayer en Alofoques Radio para poner a los oyentes en contexto. ¿Se me vieron con dos cenizos? Siempre. Ok. Vitaly. Te digo por qué ella no está con Cataleya ahora. Pregúntame. ¿Por qué ella no está con Cataleya? Por querer proteger a su hija de un abusador. ¿Entendiste? Por ella hacer lo correcto. De un abusador, que todo el mundo lo sabe, aunque hubiera mucho apoyador aquí. Rapazum. ¿Me han llamado? Es que ella no la dejan ver a su hija. Porque ella tomó una acción de meterle la querella, la rata esa, cuando ella vio a su hija esposar en el internet, en Miami, sin comunicarse con ella. Y por ella tomó esa decisión de protegerla. Es que ella la fuerían. ¿Tú sabías? Por hacer lo correcto a ella, a la fuerían. Aprenda, coño, a lo correcto, deféndelo con el alma. Pero, Dios mío, pobre Vitaly. Pobre Vitaly. Santiago. Confirma eso, doña Juana. Confirma eso. ¿Qué es cierto? Es así. Está bien, pero entonces la otra hija. Buca tu nieta, Juana. Buca tu nieta. Pero ella tiene otra nieta que no se la dejan ver. La hija de Maniquí no se la dejan ver. ¿Por qué no se la dejan ver? Ay, Dios mío, pero eso estuvo picante. No, pero vayan al canal de YouTube luego de este contenido, que esté primero. Y para que puedan ver la entrevista completa. Hay otro cortecito donde ella... Tengo tres presentadoras. Ella dice que tiene tres presentadoras, dos de Sin Filtro. Ella tiene tres presentadoras en la lista. Cuando ella debute como comunicadora, le tiene respuesta a tres presentadoras, dos de Sin Filtro y a Estefanía Alcántara Melia. Escúchenla. Tengo tres presentadoras que las tengo en la línea. ¿Tengo que dar? ¿Cuál? ¿Amelia? Esa es una. Ajá, ya. ¿Pero por qué? ¿Qué ha dicho Amelia que le ha afectado tanto a usted? Muchas cosas. Mala madre, vagamunda, viajarastrera. ¿Cómo te digo? Ella no tiene actitud para decirme a mí que es una mala madre. Ella no tiene hijo. Ella no sabe lo que para ir, no sabe cambiar pampa, no sabe cambiar leche. Entonces tú tienes que medirte como tú hablas de una gente sin tú conocerla. ¿Y usted la conocía? No, ella pensé que me conocía a mí. Primera vez que le estoy dando el break a ella hoy. O sea, usted le está prendiendo la pampa a ella. Sí, a ella sí, hoy sí. ¿Usted? ¿Está bueno ya? ¿Usted no está más pampañada que ella? Yo sí. Ella tiene tres comunicadoras en la lista. Pero nada más hizo una. Está bien, pero permítame, recuérdense que aquí hay un departamento de averiguación interno y los técnicos desde aquí, desde empresas, son los más chimosos del mundo. Que ella dijo, no al aire, que hay dos de Sin Filtro. ¿Cuáles serán las dos de Sin Filtro? Ahora les van a echar todas para atrás. Yo, yo no. Ella tiene las dos en la lista de aquí. Pero eso está más que... ¿Cuáles son, Yulai? Ven, Yulai, ¿oíste? Vamos, Yulai, yo no tengo vida. Amelia, ¿tú y quién más? Amelia, tú, Yulai, piña, ¿y quién más? Yulai, ¿cuáles son las dos? Sandra Berrocal y Caro Brito. ¿Y por qué? Sí, ¿verdad? Le han dicho vieja rastrera. Yo nunca. La palabrita que más le ofende. Ah, yo nunca he dicho eso. Búsquenme esos cortes. No, yo no que los busquen. Que voy a trabajar con cortes aquí ahora. Dale. Me van a pagar por cortes. Espérate, yo sé que yo digo rastrera, pero yo tengo que ver si yo solo dije a ella. Yo no recuerdo. Búsquen eso. Eso pasa mucho porque eso no se puede decir aquí. Rastrera no se puede decir aquí. Nosotros hemos tocado muchos temas de esa señora y de sus hijas y lo hemos hecho a veces de manera fuerte, claro, contundente. Le hemos enviado mensaje a las tres, al marido, al tecache, a todo el que pertenece a esa familia, pero nunca nos hemos ensayado en contra de Doña Guadal. Lo que pasa es que yo me quedé aquí anoche hasta un poquito más tarde. Ajá, revisando todos los contenidos. Y me enteré de que las otras dos son Caro Brito y Sandra Berrocal. Encanta, ¿eh? Me voy a poner a buscar un poco. Las otras dos. Me voy a buscar, me voy a poner a buscar un poco el contenido de lo que han hablado. Y esa es verdad que sí de ella. Hermosura. No, la santa diable eres tú, amor. Claro. Yo voy a buscar hoy, Robert, los contenidos donde habló Sandra y Caro. Oye, y a donde hablaste tú. Doña Wanda, oye. Por favor, por favor, a que busque el tuyo también, mi amor. ¿Y tú sabes lo que me voy a hacer? Sí, mi amor. Lo voy a publicar hoy en mis redes sociales. Hoy. En colaboración. En colaboración. Buscando eso. Yula, Yula es la tecachi de aquí. Doña Wanda, Doña Wanda, ¿tú sabes lo que tiene que hacer Doña Wanda? Cuidado, tú tenla lista. ¿Sabes lo que tiene que hacer Doña Wanda? Taparse los oídos y deja de mirar estas baturras que están diciéndole que cosas no hayan. Hágase su only fan, Doña Wanda. Pelee por su vida. Goce, disfrute, baila y haga todo lo que ven. Aquí nadie tiene moral para corregir al otro. No. Goce su vida. Tú eres la maestra. Tú eres la maestra. Aplíada. Pero ella dijo, ella dijo, Robert, en la entrevista que vi el contenido para que Focker no se ponga mal o no se le sube la presión. Porque yo quiero tanto a Focker que lo veo todos los días y el contenido a las nueve en punto estoy ahí. La, 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 Ella dijo en el contenido que ella, un OnlyFans, no. Pero que ella quiere hacer un trío. Digo. Ah, pero ese es su deseo. Señores, cualquiera puede ser, puede decir lo que desea. Y qué malo tiene eso. Y qué malo tiene eso. pero ella no está vieja. Pero ella se ve mejor que la hija. Sí, está joven, está joven. Está muy linda. ¿A cuánto le mete mano más rápido? A ninguna. Está muy linda. Pero no fue a ti la pregunta. Pero se ven bonitas. Se ven lindas. Se ven lindas. Vamos a ver cuáles son las dos baturras de Sin Filtro que ella va a incluir el público que me llame y que me diga esos dos nombres. Exclusivamente esos dos nombres a este número. Hablé con nosotros en el 809-221-9494. Hello. Sin Filtro Radio Show. Llámenme. Antes pongo este corte. Nacimos. ¿Verdad? Crecimos. Sí. Estamos vivos, gracias a Dios. Nos reproducimos. Ok, nos reproducimos. Hay situaciones con familia. No podemos vernos o tú no quieres dejarme una jaina. ¿Qué tiene que lo otro? No nos veamos. Que sea la vida que nos una. Que sea la hora del mal una vez que nos lleve juntos la corriente. Esa lambonería. Esa lambedera de amor. El amor no se mendigue y menos entre familia. Es cierto. Hay que ser egoísta con uno mismo. Primero yo. Segundo yo. Tercero yo. Permíteme. Hay que ser egoísta. Permíteme refutar eso. Hay que tener amor propio. Permíteme refutar. nos están poniendo a Wanda como una floja que no tiene amor propio. No es eso, Santiago. No me invitan para el cumpleaños. No me importa. No me importa. No me invitan para el maldito cumpleaños. Me compro un bizcocho yo en la bizcochería Vinicio. Ahí en Villahuana. Señor Razones. Me compro el bizcocho yo y me como el bizcocho yo. La velita la soplo yo. Yo hago todo yo. Hay que ser egoísta con la felicidad de uno. Uno no puede perder que el otro haga feliz a uno. Pregúntale a ella. ¿Cuáles son las dos mujeres que Wanda tiene en la lista de Sin Filtro? Habla con nosotros en el 809-221-9494. Hello. Sin Filtro Radio Show. Sin piedad. Dale pa'lante. Adelante, Robert. Dale pa'lante. Robert, mira, yo te voy a decir una cosa. La única persona que ella va a mencionar es a Caro Brito. ¿Por qué? Porque Wilson le va a decir, mírame, quema a Caro Brito, que ella ha hablado de ti, se ha metido mucho en tu familia. Te encaro por siempre. Entonces, Caro, cuando esa respuesta te llegue, entonces tú sabes lo que tienes que hacer. Dale bomba también pa' allá, que tú, tú tienes aquí y te respaldas. Yo dije que vieja rasta. No, nunca, doña Wanda, nunca. Aquí hemos tocado temas en torno a esa familia, pero no, no de esa manera. Hello, buenas. Salud, salud, equipo de Sin Filtro. ¿Cuáles son las dos que tiene Wanda en la lista de Sin Filtro? Mira, para mí que son las dos manos de leche, sí. No entendí. Yo te lo voy a apagar. Cuídeme otro. No, no, buenas. Dale pa'lante. Robert, ustedes me tienen sin dormir a las una de la mañana. ¿Dónde tú estás? Caro. Sí. ¿De dónde llamas? ¿De dónde llamas? De esta Italia, mi amor, te mandé una nota de voz anoche. Ah, mira, la colocamos, tú dándome una pela de lengua y la vas a ver en YouTube. No, mi amor, yo la vi, eso está ready en YouTube, mensaje, mensaje. Mira, ¿cuáles son las dos que tiene Doña Wanda en la lista? Bueno, para mí serían caros, porque qué caro, es muy frontal. Y la otra es Yulay, Yulay, lo chivo. Yulay en Africa. Claro, pero Italia, pero porque yo... Candy, manda la pausa en italiano, Candy. reportó todo este Sin Ferti, aquí nos vamos a la pausini. Un menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show.